Hola que tal como estan amigos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a hacer algo totalmente loco Algo que probablemente deje un mensaje positivo a la vez Y algo que nosotros nos hemos preguntado Por el titulo ya se darán cuenta de que se trata Nosotros nunca hemos fumado Pero nos hemos dado cuenta que a un lado de las cajetillas de cigarros Aquí a un lado de las cajetillas de cigarros Nos da un numero de telefono Por si usted quiere dejar de fumar Busca ayuda al telefono tal Osea que se supone que esto te ayuda Entonces vamos a evaluar a ver si es cierto Vamos a hacer una llamada Y a ver que tal, a ver como va la cosa Nos dejaron en la calle Amigo, llevo a Roberto Llevo al estilista Así que por el estamos haciendo este video Porque nosotros le aconsejábamos que deje de fumar No fumen, no fumen gente Eso es malo La verdad yo le digo a estos dos niños Pero el no hace caso Nosotros le decimos deja de fumar Y miren lo que me ha venido ayer afuera Y de primeras a primeras nos damos cuenta Que miren trae un puño de advertencia Osea El que fuma no se da cuenta Miren dice que este producto mata Entonces vamos a fingir una situación Voy a decir que estoy marcando Porque necesito ayuda Me fumo dos cajetillas al día Y le voy a decir que mi amigo me motivó a llamar Entonces a ver que voy a decir Más tarde Contestan para ambulancia Y eso Porque imagino que Este número es bien generalizado Hola ¿Revista? Hola buenas tardes Fíjese que aquí en las cajetillas de cigarro Dice que este producto mata Y si necesita ayuda Marque a este teléfono Entonces yo marqué No sé si me podrían ayudar Quiero dejar de fumar ¿Entiendete? ¿Entiendete caballero? ¿Pero desde hace cuánto usted tiene su adicción? Fíjese que Yo ahorita tengo Como ocho años quizás De fumar Y me fumo Dos cajetillas casi diarias Actualmente ¿Cuántos cigarrillos se echan al día? ¿Sin contar las cajitas? Como unos Quince quizás Porque Desde las ocho de la mañana Hasta las doce Ya me fumaba unos cuatro O cinco Exacto ¿Algún síntoma que usted tenga? Nada Es que Fíjese que Yo siento que no me afecta en nada Pero mis amigos Me están diciendo Que ya Que igual O sea Yo tengo ocho años de fumar Y tengo Diecisiete años de edad Entonces empecé Como desde los ocho años ¿Se ha hecho alguna vez Algún examen De pulmones Para verificar Si esta no tiene algún problema Puede respirar Actualmente ¿Le cuesta dormir? Sí Tengo como que No puedo Si no fumo No duermo ¿Tiene crisis de ansiedad? Muchos me han dicho Me han hablado de eso Pero no sé cómo identificarlo La ansiedad se varía Porque esta Esta hecha Muy adictiva De los ocho años Puede presentar ahorita Lo que es Nervosismo Subversión en las manos Y excesivo Abuso hacia el tabanco Recuerde que la ansiedad No es solo por el tabanco Sino que depende de usted De cómo lo ingiera Y cómo lo consuma ¿Y es normal Que empiecen a fumar Desde los ocho años Las personas? No No es normal Porque recuerde Que está un niño Un niño Se le aprende Nada más Por lo que mira Ahora en la actualidad De fumar De fumar No es normal Recuerde Es una adicción Que no se puede quitar De las doce a la mañana Pero siempre va a depender De cómo la persona Lo ligiera Y qué puedo hacer Para dejar de fumar Nada Busca una ayuda Y si incluso Puede venir Al ministerio de salud Y aquí le podemos dar Charlas de comadera Lente de cigarrillo Es que está bien complicado Me da pena ir Puede ser cárcel Esta viernes de ocho Antes de la tarde Conocer Alguna unidad de salud Cercana Sí Enfrente tengo una Tecnemos ¿Dónde usted puede llegar Y puede encontrar su caso Debidamente A la adicción Que usted tiene Va a presentar Digamos Cuando usted Deje Por lo menos un mes Va a presentar Lo que es Ansiedad excesiva Hacer Hacer Dejar de tabaco De agua Que usted tenga Más paciencia O sea Que sea Complicarle Tenga más Sé de seguridad De usted mismo De quererlo dejar Porque recuerde Dejar de cigarrillo No es por dejarlo Sino que va a depender De cómo usted quiera dejarlo A veces me arrepiento No lo quiere Deje de vivir Porque mis amigos De verdad Me están diciendo Que deje de fumar Exacto Para ese es un gran paso Que usted ha hecho Llamar Para dejar de cigarrillo Recuerde Es un adictivo Adictivo Entonces Tendría que hacer Un examen Primero Para verificar Si usted no tiene Adicción excesiva ¿Qué tipo de examen Me puedo hacer De los pulmones? Podría hacerse Una radiografía De pulmonar La otra Es que podría También hacerse Digamos Algún examen Médico Para detallar Si usted no presenta Un síntoma O puede tener Un cárcel Recuerde que El cigarrillo Solo que crea El primer síntoma Es el síntoma Que usted va a presentar Es nerviosismo Va a venir Válido Por momentos Sobreválidos Habrá momentos Que le va a faltar La respiración Y habrá En otros momentos Que usted va a querer Salir corriendo Eso siempre Cuando usted Se lo detecte Ah O sea que Me puedo morir Por fumar Yo pensé Que las imágenes Que estaban ahí Eran de mentiras No caballero Estas son imágenes Reales Depende Como usted Lo utilice Recuerde El cigarrillo Es una manera De como usted Lo ingiere Nosotros ponemos Esas imágenes Para evitar Cualquier Poder Problemas De salud Y mire Así Sinceramente Usted Fuma No caballero Yo no fumo Gracias a Dios Yo soy una persona Sana Y O sea Yo fíjese Que mi abuelo Desde pequeño Me dijo Que si yo fumaba Iba a vivir más años No caballero Eso es muy Erróneo Lo que usted me está contando Recuerde que el fumar Le baja aún los años Y le va a estar tomando neuronas Recuerde que Yo le Yo le he dicho a él Yo le he dicho a él Que ese es un mito Nada más Que el abuelo Le estaba contando Este Y que en vez de vivir más tiempo Creo que se le va a restringir la edad que tiene Aún se va a ver más viejo de lo que ya se ve Exacto caballeros Lo que yo le he dicho 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 Recuerde que siempre estaré ahí día Para que usted no tenga ningún síntoma Para la adicción Eso es algo que no se puede evitar Siempre y cuando usted Necesite dejarlo Para cubrir ¿Cómo? Siempre y cuando usted Necesite ayuda Para poder Quítate la adicción Es evidente Que usted es una persona adictiva Está en un grado mayor Bueno, usted no puede dejar Siguiendo de la noche a la mañana Estoy llevando un tiempo determinado Y es que yo por eso le preguntaba Si fumaba Porque O sea, no sabía a quién creerle Porque mi abuelo Tiene como 90 años Y él está bien de salud Entonces Para ver si A quién le hacía caso ¿Qué consejo me convendría escuchar? Puede estar en sus amigos Y puede estar en algún conocido Que se venga cercano Recuerde que no Siempre el cigarro Se va a ver reflejado De la misma forma que usted Pero Así sinceramente Yo Yo me siento mal Cuando Toda la gente me dice Que deje el cigarro Yo me quiero matar Porque Soy un fumador Soy impulsivo A los caballeros psicológicos Sí Yo Yo siento Que el cigarro Es mi alimento Y nada Simplemente el cigarro Mi novia tengo Canta para Con los cigarros ahí No caballero Recuerde que es una edición Que usted se ha creado Usted mismo Imagínese Si usted tiene que ver un buen tiempo Lo que empieza Lo que hay que ir al día No es normal A su edad Usted tendría que estar Haciendo ejercicio O dedicándose a algún Deporte Que a usted le guste Pero Pero se cansa rápido Por lo mismo Entonces no puede practicar Ni un deporte Porque Yo le digo Que practique deporte Y ahora Ejercicio Pero O sea que A mi edad No es normal Fumar dos cajetillas A ninguna edad Es normal Fumar dos cajetillas Ajá Eso le iba a preguntar Pues se debe equivocar Una ayuda psicológica O cual Con ayuda Como le digo A la comunidad De salud De unos grupos De antinavarquismo Y por qué nos cobran El saldo Cuando llamamos Entiende caballero Pero siempre recuerde Si lo está haciendo Y quiere buscar ayuda Trate de dejar el cigarro Por lo menos Evite Lo voy a intentar Ok caballero ¿Alguna duda más Si usted va a decir Yo soy usted Diciendo que hacer Descubrio Porque yo he visto Muchas personas Como usted Que han dejado El cigarrillo Y es por lo que Yo he visto Que yo le siento Este consejo Este mi amigo Fíjense que se fue Porque no acepta El consejo Así es que Pero Este Quisiera saber Un poquito más Porque Yo me toca estar A la par de él Y toda la vida Estoy sintiendo El tufo A cigarro Que él Va dejando En todos los lados Si se sube A los buses Y la gente Siente el gran tufo Y Ay no Que hacen Mala cara A mí hasta pena Me da subir con él Que no le conté Mi intimidad Ya te dije Cordale 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 Que no Que te voy a matar Hola Recuerde que siempre Las familias Y los amigos Siempre es el primer factor Que se dan cuenta De cuando es una adicción Que no Dejan estar hablando Con él Y no tiene por qué Saber de problema Yo voy a seguir fumando Fumar Me ayuda Para vivir más años Seguida Este Ahí volvemos a llamar Usted siempre se encuentra Ahí contestando A las mismas horas Estoy volviendo Vamos a estar consultando Y aquí La llamada Se puede llamar A cualquier hora Y yo siempre le contestaré Solo 24 horas el día Bueno Entonces muchas gracias Licenciado Psicólogo O doctor ¿Qué es usted? Doctor la vicina O doctor Secretario Ah bueno Muchas gracias Pase Feliz noche Y bueno amigos Hasta ahí quedó el video Un poco cómico Pero a la vez Hemos querido dejar un mensaje Para todos ustedes Que tal vez Están intentando Acostumar Si entendemos que Isaac Es un fumador Muy pero muy Pero muy Impulsivo 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 Como sea Pero hay que tratar Para este joven Para este joven Va a pensar No son bromas Gente No hablan No hablan drogas Jamás No les va a ayudar A nada Estuvimos hablando Detrás de cámara Con un doctor Y nos aconsejó De que Está súper súper Prohibido Usar drogas Si Entonces amigos Nos vemos en un próximo video Con Yo soy Aiza Y JV Comunicador Así que nos vemos Síganme en Instagram Aquí ahí les va a aparecer Y nos watchamos A la próxima Bye No te conozco Ni sé quién eres Para mí eres joven O adulto Que por lo que sea Estás metido en la droga A ti me dirijo En este video Tanto si estás intentando Salir de la droga Como si lo has intentado Algunas veces Sin conseguirlo O como si no lo has Intentado nunca En serio Creo que esta reflexión Podría ayudarte A pensar con seriedad Tanto si eres hombre Como si eres mujer Si tomas droga Piensa en serio Hacia dónde te estás dirigiendo O cómo va a acabar tu vida Siempre nos encontramos Con bifurcaciones En el camino de nuestra vida Hay algunas opciones cruciales De las que depende Que seas feliz o no En tu futuro Un ejemplo Elegir a la persona Con la que has de convivir A la hora de contraer matrimonio Otro La opción Que puedas tomar A la hora de entrar O de salir De las drogas Lo que puedes dar Por seguro Es que si estás metido En alguna droga Cada día Dependerás más de ella Cada día Estarás más esclavizado Por ella Y para seguir Drogándote Habrás de disponer Dinero Para comprarla Como cada día Necesitarás más dinero Lo pedirás a tus padres Y llegará un momento En que se cansarán Y acabarán por no darte Porque no podrán más Al depender cada día Más de la droga Para conseguir dinero Tendrás que robar Empezando por tus padres A quien sea Y como sea Este es el camino Que vemos Recorrer constantemente A los drogadictos No hay otro Es cierto Que para salir De las drogas No te va a ser fácil Porque para ello Has de poner en juego Toda tu fuerza De voluntad Librándote De la esclavitud De la drogadicción Y volviendo A llevar una vida normal Y corriente Como la que mucha gente Que han logrado salir Y viven felices Pero tuvieron que forzarse Tú también puedes lograrlo Porque muchos Han logrado salir De este infierno Que crees que es un paraíso Y han reiniciado Una vida nueva Mira hacia el futuro Y da los pasos Necesarios Para ser libre Y ser feliz Además no olvides Que puedes acabar Contrayendo alguna Enfermedad grave Y contagiosa Y que tu vida Puede ser muy corta No sabes bien La alegría Que darías a tus padres Y a tu familia Si te decides A dar este paso Serían felices todos Ellos y tú Y también De esta pase ¡Vamos! Lo que lehope ¿Vamos con tu familia? Gracias por ver el video.